¡Gracias! Ya con la novedad de que Petzela forma parte del plantel, ya practicó por primera vez, lo que sí, por ahora surgieron diferencias en las llegadas de los dos ex Independiente, tanto de Bustos como de Mesa, todavía hay trabas en la negociación, River es optimista en poder concretarlas, pero por ahora ninguno de los dos viaja hacia Buenos Aires porque quedan detalles, quedan diferencias por saldar, tanto con el Inter de Porto Alegre, con Bustos, como con Monterrey. Por Mesa, surgió lo siguiente, lo van a despedir a Altan Ortiz después de la eliminación de la Leeds Cup, va a llegar un nuevo entrenador y la dirigencia no quiere correr el costo político, la dirigencia de Monterrey, de sacar al mejor jugador que tiene en el plantel, quien esté de acuerdo al nuevo entrenador, por eso el futbolista tiene todo preparado, valijas embaladas, pero no se sube todavía al avión, López. Mirá vos, se demora un poquitito eso, ojo con Huracán y Arroche, ¿eh? Obviamente, partido exigente, llega el puntero del campeonato al Monumental. Pero pará, si no viene rápido Mesa, ¿lo ponen contra talleres? Y bueno, hay que ver cuándo llega, Gustavo, yo creo que... ¿Y Bustos? Y bueno, es el mismo caso. A Morevieta no lo quieren, ¿no? ¿Se retiró? ¿Cómo están? Marcos, Mesa, ah, Girotti está grande. No, Girotti no le dio una satisfacción. Siempre le gustó el Independiente de 2018 al Múnico. Domingo, Domingo Juan River. No, pero ya está grande. No, en Arsenal. ¿Torito Rodríguez? No, porque no. Mirá, siempre fue elogioso el Independiente de Holland, Marcelo Gallardo, por eso no es casualidad que se fijen esos futbolistas. Bueno, lo trajo a barco, que ahora está en el Espartá, que es Moscú. Lo quiere a Mesa. Mirá vos lo que era Independiente. Qué lástima el desastre que hizo después de Holland, porque fíjate que era ejemplo en una época. Qué lástima. Bueno, y ahora lo último te pregunto. ¿Esta venta de Julián Álvarez al Atlético de Madrid lo hace que a River reciba dinero? Obviamente. A River le van a ingresar entre 2.800.000 dólares y 3 millones, Gustavo. Y al Atlético Calchín, el equipo donde surgió el Aráñez, le va a entrar un millón de dólares por la operación, que está a punto de cerrarse entre los clubes, ya hay acuerdo de palabra. Resta que se termine acordando el contrato de Julián, pero está todo dado para que el ex River sea dirigido por el Cholo Simeone. Y te agrego algo más de River. Ojo porque River, si abrocha a Bustos y a Mesa finalmente, no se retira del mercado, va por un penocampista más. Más, tiene más. Otro más. Qué lindo. Gracias, Yadroch. Gracias, Delburgo. Un arbitraje tranquilo va a tener porque dirige Chenique. River Huracán. Álvar. Héctor Paleta. Bien. Vámonos. 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 Vámonos.